¡Fácil, bro! ¡Sácalo! ¡Oh, yeah! ¡Fuera! ¡Oh, yeah! Esto es fácil, bro. Yo no sé de dónde salieron esta gente. No, vamos arriba. Tú te vas a poner en el cejón como que te va a ir mejor y te vas a quedar así por dentro de la bola. ¡Vamos allá! Papi, te vas a tirar recta afuera. Ponte arriba y pasar recta afuera y dar una galleta para el medio. ¿Qué diablos tú haces en ese equipo? Te lo voy a perrear. Después que tú te... ¡PAM! Te lo perrean. ¿Tú no eres dominicano? Ok, vamos a ver si tú eres duro. Vamos a ver si tú eres duro, de verdad. Todo es para mí. Oh, Puerto Rico. Todo va. Pronto llegará El día de mi suerte De los muros por mi gente Te juro que un día llegará And we won't stop We always do, we make it Even though you play a hater We still made it to the top Yeah, yeah A mi hater lo tengo jalándose el cabello Ni me molesto si mis perros viajan más que ellos Siempre he sido estrella Pero no me estrello Todo lo que yo tiro se vende como Yeyo Cien por ciento como Big Pong Estoy jugando bajedrez, se quedaron en ping pong Nigga estoy comiendo bien, mírame estoy ping pong Amarra tu shorty que está suelta como Pippen, Larsa En un Macao yo soy como Messi en Barsa Otro gol anotado pa'l niño Salsa No hay espacio en la vuelta pa' gente es falsa Yo me acuerdo cuando yo dormía en el estudio preguntando cuándo llegará El día de mi suerte El día de mi suerte Te lo juro por mi gente Te juro que un día llegará And we won't stop We always knew we made scared Even though you play a hater We still made it to the top Papi yo vengo a hablarte del 100x35 La cuna de Majelo La tierra de la voz La patria de Franky Ruiz Tu sabes que nosotros nos inventamos la rumba Mr. W soy el vaquero del aria Callay de donde la cultura es dura Y el joseo es everyday En los 90 los envidiosos nos da ombre Y ahora comandamos la brea de PR En la tarima baby nunca fallo Ni con el combo en el barrio jugando gallo Yo vengo de la tierra de Clementitito Trinidad Donde rompemos la puerta si hay una oportunidad No me junto con chismosos cero negatividad Como mi vieja decía pronto se te dará Joseando por los estudios de Carola y Bayamon Ahora no paro en factura ya no me bajo de un avión Multimillo record siempre dándole ese eco Y el bolsillo de ustedes sigue reseco Soy del campo directamente desde la base Este flow no se crea mami con esto se nace Pronto llegará el día de mi suerte Te lo juro por mi gente Te juro que un día llegará Prende un feeling sube la copa Que nadie sabe el día que nos toca Bueno un lemon esta vida o en la otra Coyen micrófono nunca suelte la corta no Prende un feeling sube la copa Que nadie sabe el día que nos toca Bueno un lemon esta vida o en la otra Coyen micrófono por no suelte la corta no Si se dame suerte pero no me suelte No confío en hombre la pieza bajo el suéter Sería la misma esquina en la playa de frente Cabrosa de la pelada ese permanente Pronto llegará el día de mi suerte Te lo juro por mi gente Te juro que un día llegará And we won't stop We always knew we made scared Even though you play a hate We still made it to the top And we won't stop We always knew we made scared Even though you play a hate We still made it to the top